¿Alguna vez has pensado que tienes tan mala suerte que alguien pudiera estar haciéndote un trabajo de brujería? Hoy platicaré con Fá Cruz. Quédate si te atreves. Audiencia de 24 Morelos, me acompaña esta noche Fá Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues platicábamos ahorita antes de entrar a cámara que nosotros respetamos todas las ideologías, en este caso el tema de la brujería, quien lo practica, creo que es al final muy respetable y su decisión. Sin embargo, hablábamos de que tú en tu familia hay un antecedente. ¿Qué nos pudieras decir de ello, Fá? Bueno, antes que nada decir que yo no la practico, o al menos no como ustedes se imaginan. Pero como bien dices, por parte de mi familia materna, tanto mi bisabuela como mi tía abuela, pues hacían brujería. En el caso de mi tía abuela, practicaba, más que nada era curandera, esta parte de la sanación, de ayudar a las personas a protegerse, a quitarse algún daño que luego llegan a hacer. Lo que se le conoce como magia blanca, por así decirlo. Ajá, ella hacía la magia blanca. Bueno, comentaba, bueno, a mí me enseñaron al menos que solamente existe la magia, ¿no? Y tú sabes si la haces para hacer un bien o la utilizas para hacer un mal. Claro. Que bueno, ya de ahí las personas dicen, ah, bueno, entonces es magia blanca y es magia negra. ¿Cómo la canalizas? Ajá, no. Claro. Ajá, entonces en Esfacto mi tía hacía para magia blanca. Ella ayudaba a muchas personas, principalmente esta parte de que las limpias, cuando te ponían a un muerto. Que te cuelgan un muerto, te suben un muerto. Exactamente, ella rompía ese, bueno, sí es muy difícil ese tipo de trabajos. En este caso, perdón que interrumpa aquí, porque justo he escuchado que cuando, bueno, se va a un panteón y vamos a subirle un muerto a alguien, después para que el trabajo de regreso, digamos, lo deshaga, es muy complicado. Eso me imagino que tu tía abuela también lo platicaba. Sí, exactamente. De hecho, en esos casos, por ejemplo, si ya está muy avanzado, de plano ya no se va a poder romper. Ok, qué fuerte. ¿Qué me refiero con avanzado? Por ejemplo, que la persona ya tenga alguna enfermedad muy, no sé, que le dé cáncer, porque hay personas que por ese tipo, o bueno, es lo que me contaban, ¿verdad? Claro. Por ese tipo de estaciones les daba alguna enfermedad que ya estén a punto de morir, es muy difícil ya que puedan sanarse. Ok, ¿y esto dónde pasó? En Asociapan principalmente, Asociapan Morelos. Ok, una casa donde pasó el epicentro del sismo en 2017. Y bueno, esa es una historia, Faper, al final tú me decías, pues es una de varias que tú has escuchado, testimonios. Entonces, ¿recuerdas alguna en donde ya no se aplicara la magia blanca, sino la denominada magia negra? Sí, en ese caso era mi, pues mi bisabuela, que de hecho en mi familia no es muy querida por lo mismo, porque pues era como muy mala onda. Este, ella sí te echaba desde maldiciones. De hecho, bueno, a nosotros de niñas nos contaron, eso no sé si sea cierto, que nuestra familia tiene una maldición precisamente hecha por ella. Este, se llamaba Liza, no es el nombre aquí, ¿no? Ok. Este, eso era, ella vivía en Chamilpa, no vivía, ese ya no. Ah, ok. Ajá, en Chamilpa. Supuestamente, cuando mi abuelita se casó con mi abuelito, ella no quería a mi abuelita para nada. Entonces, le dije a mi abuelita, ¿sabes qué? Quiero que no andes con ella, pero mi abuelito no le hizo caso. Entonces, ella dijo, ¿sabes qué? Ok, entonces no lo vas a hacer, le voy a echar una maldición a ella. Y supuestamente, este, ajá, todo su descendencia de mis abuelitos, nunca vamos a ser o vamos a tener una buena relación en el amor, ¿no? Híjole. Ajá, y no es mala onda, pero si yo te contaba, pues no tenemos nadie de nuestra familia una buena. Esas son otro tipo de historias de terror. Sí, pero este, pero, digo, a lo mejor uno, pues dice, no lo sabes realmente, pero supuestamente sí tenemos como que esa maldición de que nunca vamos a ser felices. Oye, ¿sabes? Es muy fuerte lo que me cuentas, porque además lo que dices es, hay trabajos que ya ni siquiera se pueden deshacer de lo avanzados que están. Pero, por ejemplo, ¿tú qué le darías, lo dijiste al inicio, no practicas tú propiamente la brujería, pero qué recomendación le darías a una persona que de repente puede decir, creo que me están haciendo brujería o creo que me están haciendo un trabajo para mal, ¿qué le recomendarías? Que acudan inmediatamente con una persona que sea experta, porque muchas veces, como dices tú, este, es difícil que tú misma creas o tú mismo creas que está pasando realmente. Entonces, si crees realmente que está pasando, luego acude precisamente para que no pase más tiempo. Ok. Pasa en estas situaciones que ya sea muy difícil poder sanar. Ok, por último, por último, Fa, tú en la experiencia que has tenido, lo que has visto, ¿es verdad que una maldición o este trabajo se puede revertir a quien lo hizo? Sí, sí es verdad. Es muy complicado, pero sé que sí, sí ha pasado. Y, por ejemplo, en ese caso también llega hasta la muerte. O sea, por ejemplo, si yo vengo y te echo un muerto y vas con alguien que te quite ese daño, la muerte voy a ser yo, ¿no? Ok. Ajá, sí llega a ese grado. Qué fuerte, pues, es una historia de Azuchapan, de Chamilva, pero hay muchas más, en Tepoztlán, hay historias en Jutepec, historias que están repartidas por todo nuestro estado y que, pues, bueno, ya lo escucharon de voz de Fa. Es importante acercarse a una persona que realmente lo sepa y que los pueda ayudar. Pues, Fa, la verdad es que esta intervención ha sido, pues, muy enriquecedora. Me quedo un poco intranquilo porque es algo que sigue ocurriendo. Sí. Pero también, pues, te quiero agradecer por abrirnos la experiencia y por abrirnos un poco de lo que ha pasado en tu propia familia. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, sí, por invitarme. Y tú, ¿qué opinas? ¿Consideras que la brujería puede estar en tu vida? Esta historia pasa en nuestro estado y tú puedes corroborarla. Leyendas 24.